muy buenas a todos comandantes cómo están un placer como siempre hoy vamos a estar hablando en este vídeo de la odyssey si esta nave de la constructora mix por supuesto que llega al verso en su fase conceptual bueno realmente competidora de la carrera que podríamos decir bueno en parte tiene ciertas diferencias se pueden diferenciar ambas por diversos aspectos no me quiero adentrar en el vídeo de hoy donde vamos a analizar un poco ambas pero hablaremos más de la odyssey así que como siempre te invito a que lo veamos juntos que te parece dale vamos en star citizen cuando hablamos de naves crear buenos conceptos suele ser un habitué para los encargados de llevar adelante esa área en cloud imperium games pero claro que a veces suelen superarse como fue el caso de la reclaimer varios años atrás la 890 jump o ahora la flamante odyssey de la constructora mix bueno es verdad que quizás no sea una nave de tu agrado o el de muchos en cuanto a estética pero personalmente me ha llamado mucho la atención al visualizarla por primera vez todo el adn de mix puesto en una sola nave que según dice su promesa conceptual nos llevará hasta los confines del verso siendo autosuficiente en todo sentido y aspecto lógicamente que con escuchar eso más de uno debe haberle sacado el polvo a la carrac para venderla al mejor postor y ocupar su lugar con esta verdadera bestia viajera aunque es cierto que tienen varias diferencias con la nave de anvil o sea la carrac su comparación prácticamente es inevitable esta odyssey llega para ofrecer a los exploradores y expedicionarios que forman parte del universo de star citizen una gran opción con amplias prestaciones y ese toque de mix en cada rincón de la nave seguramente estarás pensando que en esa cabina tan tradicional de mix bueno desde allí no se ve realmente un carajo comparto con vos pero es difícil encontrar la nave perfecta y como poseedor de naves mix te aseguro que con el tiempo te acostumbras a no ver nada así que tranquilo ahora sí hablando más de lleno de esta odyssey primero contarte que es una nave que no está fly ready de momento y si nos ponemos a pensar en los últimos diseños que si ha realizado y concretado podríamos estimar que esta nave tiene año y medio o un poco más por delante antes que sea desarrollada contará con un espacio de carga de 252 escu el cual es verdad que podría considerarse algo escaso sobre todo cuando se compara con la carrack y casi la duplica en este aspecto en este espacio podrías llevar un vehículo con el cual explorarías en tierra pero si decidís llevarlo bueno ten en cuenta que vas a perder espacio de carga su armamento también juega un rol importante dado que no puede dejarse de lado cuando se piensa en viajar a lugares recógnitos de diversos sistemas tiene tres torretas remotas con dos armas de tamaño 5 cada una y misiles para una defensa lejos del peligro que ponga en riesgo su integridad el escudo que llevará es de tamaño 4 algo lógico cuando se comprende la función de la nave los peligros que podría correr y sobre todo como te dije antes al estar lejos de la civilización lo que menos queremos es sufrir daños catastróficos además a diferencia de la carrack no posee drones y zona de reparación entonces bueno que esté bien protegida es muy importante el hangar de esta nave podría decirse que es uno de los fuertes que tiene en el mismo podría entrar cualquier casa que hoy se encuentra volable en el verso lo cual obviamente nos va a servir no sólo para hacer una avanzada antes de meter la nave en zonas que no sean favorables sino también como defensa ante ataques inesperados obviamente que podrían entrar otras naves pequeñas en lugar de un casa si tenemos en cuenta por ejemplo que un sabre mide 24 por 26 metros podrías llevar en este hangar una terrapin sin ningún tipo de problemas ya que bueno mide 19 por 19 metros aproximadamente y con esto lograr hacer incursiones de exploración avanzada sobre diferentes objetivos rutas y destinos utilizando como base la imponente odyssey claro que es sólo un ejemplo de tantos otros que podríamos citar a ver si ya adivinaste de qué nivel es la bahía de la odyssey claro que sí nivel 2 esta bahía médica según nos explican será lo más similar a una habitación de los hospitales que hoy están alrededor del sistema stanton una de las particularidades que tiene esta nave es la refinería que lleva en su interior algo que ha dado lugar a especulaciones y curiosidades por parte de los jugadores con este detalle esta nave se vuelve totalmente autosuficiente esta independencia la logra gracias a un rayo de minería de tamaño 2 y un rayo tractor con los cuales podrá extraer cuantáneum y transformarlo en combustible cuántico con la refinería que te mencioné anteriormente no sólo podrá tomar este cuantáneum para convertirlo en combustible cuántico sino que también convertirá gases en hidrógeno teniendo así ambos tipos de combustible a disposición siempre contará con tres plantas en la inferior tiene la zona del hangar la bodega para carga o para llevar un vehículo luego la rampa para ingresar y el elevador además la bahía médica y en la parte frontal la zona de minería en la planta del medio está el puente las torretas remotas los componentes de la nave los pods de escape detrás de estos el comedor y las habitaciones luego el elevador el docking en ambos lados de la nave y una zona dedicada a la tripulación en la última planta está el generador de gravedad el elevador la refinería y los motores tiene espacio para seis tripulantes como máximo y las medidas de esta nave son 140 metros de largo 90 metros de ancho y 35 metros de alto para que tengas una idea la carrack posee 126 metros de largo 76 metros de ancho y 30 metros de alto por lo que en todo sentido la nave de mix es bastante más grande que la de anvil claro que con todas sus características comentadas no puedo dejar de pasar por alto algo que me ha parecido otro golpe bajo a la starfire y me refiero a la refinación que tiene esta odyssey sin problemas esto podría haberse hecho con la starfire permitiendo que recoja a cuantanium del mismo modo que la odyssey generando así combustible cuántico sin necesidad de depender de terceros que aporten este material para poder ser refinado otro aspecto que no me ha gustado es ese afán por parte de siges de vender cada nave como la solución definitiva a todos tus problemas no quiero recordar lo que hemos visto tiempo atrás con la carrack en su salida claramente siempre habrá algo más grande algo mejor una alternativa fresca que te seduzca y haga que de una u otra manera pienses dos veces qué hacer con aquella nave que tiempo atrás te había deslumbrado y hoy pareciera convertirse en una sombra de la nueva y flamante nave de turno como la vida misma y el amor en star citizen parece suceder con las naves que nos hacen cambiar de parecer y por supuesto de chasis también ahora en los papeles este concepto vale realmente la pena mira tiene un costo de 625 dólares si lo compras con dinero fresco o sea paypal o tarjeta de crédito y 700 dólares si reutilizas los créditos que ya tenés invertidos en la tienda si evaluamos prestaciones costo beneficios y contras es difícil dejar ir a la carrack en el caso que sea propietario de una creo que como alternativa es buena esta odyssey tienen ciertas diferencias entre ambas que hacen dudar por una o por otra pero claro que lo que termina decidiendo a veces es la billetera y teniendo una carrack por 100 dólares menos bueno eso realmente hace pensar a uno si tendría o no esta bella odyssey siempre te digo que mi opinión no representa la de ningún jugador y solo intento hablar desde mi óptica personal en estos casos así que con esto dicho creo que si puedes montar unas buenas escaleras y llegar a esta nave con buenos descuentos bueno sin dudas es una gran opción en su defecto si ya tenés una nave de exploración como es la carrack en este caso tranquilo que la odyssey no va a ser una nave por la cual esta noche no puedas dormir bueno tripulación hasta acá el vídeo del día de hoy espero que te haya servido ha gustado e informado ya sabes que de ser así si puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también porque no puedes compartirlo y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós